Lluvia de rosas, gozar de sus tesoros, que poco conocida es la bondad y el amor misericordioso de Jesús. Es cierto que, para gozar de estos tesoros, hay que humillarse, reconocer la propia nada, y eso es lo que muchas almas no quieren hacer. El camino de la confianza sencilla y amorosa, está hecho a la medida para usted. Santa Teresita del Niño Jesús No es posible comprender, en toda su inmensidad, en toda su grandeza, la bondad y el amor misericordioso de Jesús. No nos cabe en la cabeza, pero sí es posible experimentarlo en el corazón. Teresita, hoy te invita a llenarte de confianza en Jesús, a entregarle toda tu vida y todos tus problemas y agobios a Él, reconociendo tu pequeñez y tu pobreza. Entonces, en ese caminito de la confianza de las almas pequeñas, cada vez experimentarás más cerca y con más fuerza la grandeza de su amor. Todo es gracia.